Y en esa misma tenemos una pregunta, porque hay una sustitución de alcaldía del 10 de febrero a las 12.36 hacia el segundo órgano interalcalde, que ya nos llama la atención, y a las 12.54, 20 minutos después, se firma un documento que queríamos que nos explicara el porqué, con el que se levantan los reparos que hay de la intervención del patronato deportivo, sobre la formalización de un contrato o relevo. Queremos que nos explicaran un poco lo que ha pasado aquí, esa sustitución, que se venían firmando cosas en alcaldía, y en 20 minutos se cambia y pasa al segundo teniente al cambio, para que sea alcalde de funciones, y firma este levantamiento de los reparos de intervención. Entonces, si nos puede explicar por qué se ha prescindido a levantar estos reparos. No, es muy sencillo, la verdad que es algo muy habitual. Como alcalde temo también un domicilio y no me di cuenta que había dejado la lavadora encendida, y tuve que irme urgentemente, y bueno, pues quedó aquí y me sustituía en ese momento, pero además el alcalde no es imprescindible, y tuve que ausentarme rápido, porque imagínese la que podría haber causado en mi domicilio, y bueno, tuve que irme. Y bueno, el ayuntamiento no puede parar, se ausenta el alcalde. Bueno, pasamos a las mociones. No, no, no. Una cosa. La primera, no se preocupe usted que si la ropa de queda en la lavadora se puede recuperar, no es que marche corriendo ni nada, acostumbrará a hacer estos trabajos sin ningún problema. No, pero yo preguntaba también por el decreto este de levantar los reparos de intervención. Vale, sí, sí, eso es. Ya está. Ya está. El alcalde que me sustituye, pues firmó y lo que firmó y está ahí, un expediente más de un plan de ordinario como otros muchos. Y está el expediente ahí. No sé qué quiere que lo haya. Bien, pasamos al punto número 9.